De ser invitado, gracias Mario Montenegro y un honor cantar con mi hermana también, muchísimas gracias. Esta canción que elegimos de Consuelito Velázquez que se llama Que lo dije. Consuelito Velázquez 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 Ya pararé de horas más mi despedida, cuántas, cuántas veces te lo dije que no descuidarás mi cariño. Gracias, licencia, que te aproveche la lección y que te sirva de experiencia. Gracias. 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 Gracias.